Lucía Rivera y Guillermo Bárcenas podrían ser algo más que amigos, ya que, según pública Informalia, el pasado jueves fueron vistos en una conocida discoteca de Madrid. Ajenos a las miradas indiscretas, escribe dicho medio, el cantante y la modelo se mostraron de lo más cariñosos en la pista de baile e incluso se besaron apasionadamente antes de abandonar juntos el local. De momento, ni la modelo ni el cantante se han pronunciado al respecto pero, de ser cierta esta información, Guillermo Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, podría convertirse en el primer novio oficial de Lucía, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero. Lucía Rivera, de 18 años, se ha instalado en Madrid para cumplir su sueño, hacerse un hueco en el mundo de la moda. Quiero ir cada día a más. Quiero ser una victoria secret, dijo recientemente. Pero parece que también tiene otra gran pasión. Hace unos meses, nos sorprendió compartiendo en su perfil personal de las redes sociales un vídeo en el que demostraba sus dotes como DJ, una faceta sobre la que se pronunció el torero Cayetano Rivera. La veo bien. Encantado, contento de que esté haciendo lo que le gusta. A todos nos gustaría una profesión un poquito más estable para la gente que queremos, pero al final uno tiene que tomar sus propias decisiones y ahí estaré yo para ayudarla y apoyarla en lo que pueda, señaló. El diestro adoptó legalmente a Lucía cuando estaba casado con Blanca Romero y le dio sus apellidos. Tras la separación de la pareja, la relación entre ambos se distanció y durante años estuvieron sin mantener contacto, pero en 2016 se propusieron recuperar el tiempo perdido y ahora, con Lucía viviendo en Madrid, se ha producido el esperado reencuentro. «Nuestra relación es muy buena, hubo un periodo de distancia y ya está. El orgullo no lleva a ninguna parte y menos entre un padre y una hija. Somos una familia», declaró la joven a la revista. Guillermo Bárcenas, de 27 años, es el vocalista del grupo Taburete. Luigi, como le llaman sus amigos, estudió Administración y Dirección de Empresas y Cine en la New York Film Academy, pero según declaró en una entrevista concedida a El País, se quiere dedicar a la música el resto de su vida. Cuando pasó lo de mi padre puse tierra de por medio y me fui a Chile para desconectar. Allí empecé a componer sin ninguna pretensión. Luego un colega me dejó el sótano de su casa para grabar con to' en papel y ahora tienen cerrado un concierto en Londres para el próximo 8 de julio. 8 de julio.